Bueno, después de esta imagen multitudinaria, después de varias postales que se vivieron el 8M en este paro internacional de mujeres, ¿cuál es el balance y cómo ven los días después? Yo quería destacar que fue una jornada internacional además, hay que decir que fue una jornada de más de 50 países con movilizaciones multitudinarias, el ejemplo más destacado es el ejemplo de España donde hubo un paro de 24 horas con más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras que pararon y movilizaciones enormes y que en nuestro país también estuvo esa característica, ¿no es cierto? es el segundo paro de mujeres, lamentablemente las centrales sindicales estuvieron por detrás de esto porque hubo una exigencia de todas las mujeres trabajadoras de que ese día se pare efectivamente Estas imágenes son de España, esto es lo que pasaba en España en este paro internacional Sí, que muestra que rompió como un movimiento político, ¿no? El movimiento de mujeres No tuvo fronteras No tuvo fronteras e impone la agenda de las demandas de las mujeres y no solo en el terreno como charlábamos de los derechos sexuales y reproductivos y del derecho al aborto para evitar las muertes de mujeres, sino también lo que hace a la precariedad de la vida y la precariedad laboral recién veían las imágenes que ustedes pasaban, la bandera del hospital Posadas, de las trabajadoras que comenzaron el 8 en Argentina con una jornada de visibilización de su lucha, ¿no es cierto? Desenmascarando un poco el discurso del gobierno de un presidente que habla que está a favor de la vida y a favor de la equidad laboral, pero por otro lado, sus dependencias, sus ministerios despiden a trabajadoras como son las trabajadoras del Posadas, las trabajadoras del INTI incluso en el Posadas hay mujeres que han quedado despedidas, que están embarazadas con niños, enfermas, ¿no es cierto? Enfermas oncológicas que han quedado en la calle que yo me tocó cubrir el conflicto del Posadas y el día del 8M ya estaban desde muy temprano en 9 de julio y corrientes y te hablaban de esta realidad de mujeres enfermas, mujeres embarazadas, con muchísimos años trabajando y que nada tenía que ver con una cuestión de no cumplir sus funciones dentro del hospital Posadas es una problemática la del hospital Posadas de las más complicadas en cuanto a despidos también por temas de enfermedad y por temas de embarazo Sí, además que son trabajadoras que tienen contratos precarios hace muchos años o sea, es una denuncia que vienen haciendo las propias trabajadoras no es de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? con condiciones de precariedad absoluta y que lamentablemente es la situación que viven muchas mujeres, ¿no? porque hoy se habla, el gobierno habla de la equidad salarial de la equidad de género en el ámbito laboral pero lo que hay que decir es que el 35% de trabajadores que se encuentran en situación precaria casi el 60% de ese número son mujeres, ¿no es cierto? y por supuesto, una situación que no se visibiliza, que es el trabajo doméstico el trabajo doméstico en casas de familia que la mayoría de esas labores las cumplen mujeres, ¿no es cierto? me parece que es súper potente porque de hecho es una nueva instancia para calcular, ¿no? y sacar estadísticas de cuál es la realidad actual de las personas trans que sí accedemos a un trabajo formal qué tanto ha cambiado, ¿no? nuestra realidad, qué tanto ha cambiado nuestra marginalidad y nuestro destino de periferia en el caso en el que hemos podido acceder a un trabajo así que aparte esta denuncia que vos estás haciendo implica que la mayoría, digamos, está en una situación de precariedad de la vida y que el nivel de vida, digamos, de la edad de la expectativa de vida todavía sigue siendo bajo, ¿no es cierto? sigue siendo absolutamente bajo son 35 años y yo con respecto a eso quiero decir tenemos que empezar a poner nombre a cuáles son las causas exactamente, ¿no? así como, bueno, hay un alto índice de suicidio hay un alto índice de abandono médico hay médicos que en los hospitales públicos se niegan a atendernos a pesar de que hay una ley, que es la ley 26.743 ley de identidad de género que da un marco muy claro está regulado está regulado está regulado que tenemos que tener acceso a los tratamientos hormonales en los hospitales a las cirugías que se consideran ¿no? o sea, las cirugías hay ciertas cirugías que están inclusive como hasta catalogadas cuáles son, ¿no? que corresponden y no se cumplen hay una nota de Clarín de hoy que habla de un análisis en la previa del debate de la despenalización del aborto que está pactado para que arranque el 20 de marzo en las distintas comisiones para que después, vía dictamen, llegue al debate del recinto habla de 102 diputados que estarían en contra de la despenalización 94 a favor 29 indecisos y 19 que hasta ahora no quieren relevar el voto ustedes en esta previa que llega a las comisiones ¿qué números están manejando allí en el interior de diputados? mira, lo concreto es que hasta ahora hay 71 firmas eso es lo que está en los papeles, digamos pero retomando un poco lo que decía Quimei creo que también expresa toda la pelea, digamos, que ha andado el movimiento de mujeres o sea, que haya 71 diputados que en un tiempo récord se juntó las firmas de este proyecto a pesar de que es la séptima vez que se presenta que ya ha sido boicoteado de alguna manera o obstaculizado su tratamiento durante 12 años los bloques que hoy son oficialistas y los bloques que hoy también son opositores que fueron oficialismo en su momento entonces, este número que vos das es así por supuesto que ya empezaron también los lobbies de la jerarquía eclesiástica en el Congreso ya hay un contraproyecto presentado de un grupo de diputados acompañados por la Iglesia entonces, uno no es ingenuo y no es ajeno a conocer que va a ser un tratamiento difícil y que empiezan todas las maniobras para intentar dilatar la discusión y cambiar el eje que es conquistar el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto que plantea educación sexual integral que plantea anticoncepción y el aborto legal seguro y gratuito en instituciones públicas incluso en el caso que plantea la nota de Clarín de que se conquistaron los 129 diputados para efectivamente aprobarlo en diputados lo cual sería una conquista enorme después también tenemos el Senado el Senado nos expresa el poder de las provincias ligado a la jerarquía eclesiástica y que sabemos también que incluso el propio presidente ya en su voz ha planteado estar en contra de este derecho que orienta también a muchos senadores y diputados de su fuerza política bueno, la propia vicepresidenta que preside el Senado también se manifiesta en contra exactamente